Aquí lo decimos tajantemente, no estamos fraguando ningún fraude. Señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral niegan que se esté dando un fraude electoral por parte de esta institución, tal y como ha sido denunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, y piden se respete la independencia y la autonomía de la máxima autoridad electoral. Lo dije una vez, no sigan cometiendo el delito señalado en el artículo 152B del Código Penal. Nos quieren amedrentar, nos quieren intimidar con estas, que el pueblo nos va a colgar, que el pueblo nos va a quemar, que la policía nos la mandan a acercar. Este país ya no puede seguir polarizado. Debemos de ser sensatos, que acepten las reglas del juego. Además, hablaron sobre la captura del miembro de la Junta Electoral Departamental de Usulután por haber manchado documentos de inscripción de candidatos del partido Nuevas Ideas, y lo calificaron como un atropello a la institución, ya que no se tienen pruebas de lo sucedido, por lo que mencionaron el tema sigue siendo estudiado. Esto no había sucedido en el pasado. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Llegan a capturar a un integrante de GED, entorpecen la función de inscripción de planillas, cuando nos estamos quejando de la inscripción de planillas y de ciertos aspectos. ¿Y cuál fue el resultado final? Está libre la persona, porque no había ningún delito que cometer. Hoy las acciones son en contra de la policía. Tenemos información, y yo creo que la presidenta también la tiene, por ejemplo, de daños que se están produciendo. Estaban golpeando y queriendo dañar un vehículo del Tribunal Supremo Electoral. También hicieron un llamado a la comunidad internacional, y en especial a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Unión Europea, a observar con atención y dar seguimiento al desarrollo de las diferentes etapas del proceso de elección. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.